En Bien de Córdoba, tenemos grandes invitados. Atención, Jean Carlos y su hijo J.S. Acaban de presentar Tita, un tema que tiene muchísimo ritmo y cuyo videoclip ha sido rodado en un lugar bellísimo de Córdoba, en Valle de Hermosa, en ese castillo impresionante. Gracias por venir, padre e hijo. No, gracias a ustedes. Trabajando en familia. Sí, como, bueno, por primera vez que hacemos un video juntos, pero en realidad él es de tirar muchas ideas. Eso es lo bueno, que me va marcando, viste, el tiempo. Te saca un poco de tu eje, ¿no? Me va marcando el tiempo porque en realidad, viste, hay que irse adaptando. A través del tiempo hay que adaptarse. Claro. Sobre lo que viene, sobre la música que consume a los jóvenes. Y esa es la idea. Bueno, el ritmo que tiene esta canción, le decía a Jean Carlos, fuera de aire, el ritmo y el video y la conformación que tiene, tiene una pinta de hit espectacular, J.S. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que ha sido una experiencia hermosa. Además, yo creo que todavía no he tenido mucha experiencia en filmar videoclips y uno va aprendiendo en todas estas cosas. Al lado de mi papá, sobre todo, que yo creo que es el mayor ejemplo. Y la verdad que ha salido bastante bien. A la gente le ha gustado. Le ha gustado hasta los grandes, hasta los chicos. Y eso es lo más importante que llega a todo el mundo. ¿Y cómo es trabajar juntos? Es la primera vez que los veo juntos en una entrevista padre e hijo. Acá pinta la armonía. Yo aprendo y me enseña. Pero contame las discusiones que tenés con el adolescente, Carlos. Mira, hay que asumir cierta cosa. Yo cuando le dije, yo le decía a Jesús, inclusive al mismo director artístico, a Juan, mire, el asunto es urbanizar lo que estamos haciendo hoy. Entonces yo creo que para urbanizarlo hay que adaptarse a lo que hoy también escuchan los chicos. Y Jesús es de este tiempo. Entonces me decían, mira papá, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto es lo mejor para poder llegar a otro público. Y digo yo, ¿por qué no? Está la experiencia. Entonces la experiencia también tiene que aprender a escuchar lo que día a día la gente está consumiendo. Bueno, ¿y cómo es esa negociación? Me estás esquivando la pregunta. Yo creo que nunca... Ponerse de acuerdo entre las dos cosas. ¿Es fácil o no? Es fácil. Yo creo que no es la primera que trabajamos juntos. Ahora es un proyecto ya yo como solista y ya mi papá como con su carrera. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre trabajé con él, pero atrás. En los coros, siempre se han metido, hagamos esto, metámoslo por acá, por este lado. Pero nunca yo por así decir como figura también parte del principal. Claro, como frontman. Hacen ya siete, ocho discos que se suben haciendo los coros y trabajando detrás. Bueno, ya aprendió suficiente. Tranquilo, me entiendo. Tranquilo ahí, llevando, tirando ideas. Alguna canción también la ha compuesto él, ¿no? De la que venimos grabando anteriormente. Entonces, hoy, él comienza su carrera, ya lo que es el pop, el track, inclusive todas sus canciones son de él. ¿Cuál es su canción? Todo lo que él hoy está haciendo tantos videos, todas sus canciones son de él. La idea son de él y yo ahí no me meto. Ahí yo le puedo decir, mira, camina por aquí, anda por acá, cuidado porque acá te va a tropezar menos. No es que no va a tener tropezos porque hasta el día de hoy no se tiene tropezos. Ahí salió el padre, no solo el artista, sino el papa protector. Ten cuidado por aquí. Es más, Carlos le quería hacer UPA, J.S., pero está como grandecito el niño para hacer UPA. Una hernia te va a generar, ¿sabes, chico? Grande. Está como grande el muchacho. Ese ritmo. Todo el mundo cree que son hermanos donde vamos. Son hermanos. Le digo, no, es mi hijo. ¿Qué? Sí, sí, es mi hijo. Es mi hijo. Hijo mío. En Buenos Aires cuando comenzamos a promocionar también, decían, ¿quién es tu hermano? No, yo, no es, es hijo mío, hijo tuyo. Además, es más parecido a tu hermano. Y te cuento. No me quiero meter en el lío, pero es más parecido alcalá. Además, se me parece coachando Alberto. Claro. Entonces, entonces, dice, pero acá, no puedo decir cuántos días tú tienes, lo que ves. Arriba. Lo que ves, esa buena respuesta. ¿Viste cuánto es? Lo que ves. Buena respuesta, para que no se metan en el documento. Por la dos, por la dos, porque ahora hay que aprender a... Un consejo de Mirta, de Mirta. La vez yo fui a Mirta y preguntaba por edad, y yo me preguntaba, ¿cuántos años tú tienes? Le digo yo, tanto, se la decía a Mirta, entonces me decía a Mirta, cuando te pregunten, vos le decís lo que ves, no digas nunca. Bueno, y ella de ese tema sabe mucho. Ella sabe bastante. Sabe bastante. Ya me he pasado con 100 años y digo, lo que ves. Lo que ves. Me juega tanto para bien como para mal, por eso preferí decir eso. Hay que saber usarlo, hay que saber usarlo. Hay que decir lo que ves y no esperar una respuesta. Ah, claro, lo que ves, ah, 50, no, tengo 30. Ah, claro. Lo que ves, hay que decir, lo que ves. Lo que ves, lo que ves. Punto final. Y punto final. Me encantó Tita, me encantó el video, me encantó el ritmo, me encantó verlos juntos, porque los admiro muchísimo, y me encantó la coreografía de Tita, que estuvimos tratando de sacarla con Hernán, pero nos falta ese ritmo caribeño, porque a ustedes le sale natural. Mira, ahí está el pasito Tita, ¿eh? Es tan fácil. Lo pongamos pleno. Ponle un ganchito a ver si llegamos en el centro. Vamos a ver desde acá, porque con Ximena lo hemos dibujado, hemos armado títeres, para ver si con los títeres no... Bueno, vamos con el pasito Tita, nos hacen el pasito Tita, y ustedes en casa también el pasito Tita, para que juntos, en un ratito, Carlos y Jake, es... Un, dos, tres, cuatro... Estamos haciendo interesante. Vale, para acá, cambio la mano. Vamos de a uno, vamos de a uno. De abajo hacia arriba. El pasito siempre se tiene que comentar. El pasito ahí, ¿ve? El pasito. Y hace esto. Y después... ¿Qué es lo interesante de los videos? ¿Qué? Onda no se ve lo que se va haciendo. ¿Y el hombro? Ay, me la complicaste. ¿Me metió el hombro? El hombro, el hombro. El swing, el swing. ¿Estás saliendo? Muy bien. Yo pido, yo voy a hacer el pita, pero pido a esta cámara un plano acá. La carita, mamá. No, no, no me enfoque ni las piernas ni las caderas y yo te hago esta mirada pesada. Mira, mira. Muy bien. Ahora ronco, muéstrelo entero con el pita. El cuerpo entero, dale. ¿Salió? ¿Aprobado? ¿Aprobado? Aprobadísimo. ¿Están todos listos en casa para bailar el pita con Jean Carlos? Es éxito absoluto. Jean Carlos y su hijo. Primera vez en la televisión que nos tenemos juntos. ¡Eso no! Quisiéramos ser bailarines, pero mejor nos quedamos acá. Bueno. Para la próxima. Yo sé que vos querés que baile, pero no, no, no. Me quiero robarte el protagonismo, Carlos. Te pasemos el paso. ¿Sí? Adelante, Jean Carlos. Seguís en la tarde de Bien de Córdoba. Suena tita para todos ustedes, dale. Vamos a ver. Dita. 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 Titi, titi, titi. Tam, 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 tam. ¡Bum! Jean Carlos, Jean Carlos. Muéve, muéve, muéve. Je, 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 ya. Te muéstre. Rómpelo, rómpelo. Y todos quieren algo nuevo, que lo haga disfrutar Y cansado de ver lo mismo, aburridos quedarán Te ofrezco algo diferente, y juntos lo bailarán Aprovecha el movimiento, y nunca te quede atrás Y muevan chicos la cintura, con el baile el titita Tita, 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 tita Tita, 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 tita Tita, 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 t J.S. En fin, qué me quede quieto, sí señor, sí señor, todo se movimienta, sí señor, sí señor, arriba, tita, 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 tita.